Porque lógicamente gobierna y en su mano está poder corregir estas cosas. Yo creo que mucho de lo que ha dicho Diego es incontestable porque es lo que tienen los datos, que evidentemente son como son. Es verdad que en presión fiscal España como tal no lidera los ránquines de presión fiscal, pero el esfuerzo que hacemos es enorme. Cosas que son relevantes, por ejemplo que en España cada subida de impuestos no aumenta la recaudación, por lo tanto eso señala un tope, señala una capacidad superior, esas curvas según las cuales no por mucho poner más impuestos vas a recaudar más. Eso debería hacer pensar efectivamente al gobierno que hay otras vías alternativas para hacerlo. Pero yo creo que con los impuestos pasan dos cosas. Uno, en lo que no nos fijamos y que de verdad cuando uno ha pasado y ha sido autónomo y empresario y conoce estas partes, le tocan muy de cerca dos parámetros fundamentales. Uno, en la tasa de retorno de esos impuestos, incluso como ciudadano. Es decir, no solamente yo pago impuestos, sino tengo que tener una tasa de retorno de ese impuesto que tú me lo estás cobrando. Porque yo no tengo ningún problema con el impuesto en sí. Lo que quiero es saber cómo me rentabiliza, qué riqueza me está generando a mí o como país ese impuesto. Porque es más, yo soy un firme defensor de que unos impuestos elevados bien administrados generan riqueza. Por lo tanto se pueden recaudar más impuestos. Ahora bien, ahí está la parte de la gestión, una capacidad de fiscalización de cada euro que usted me quita, o sea, que yo le aporto, ¿qué está haciendo con él? Porque si es deficitario, entonces no está haciendo un buen uso de mis impuestos. Esa parte se nos olvida. Y segundo, hay una parte de la generación de riqueza que siempre pasa desapercibida cuando hablamos de esta cuestión de la presión fiscal, es que lo que tenemos que hacer es generar precisamente esa riqueza. No solamente son los impuestos en el número, sino cuándo, cómo y el formato de esos impuestos. Es decir, hay que simplificar muchos pagos de impuestos. A nivel empresarial, a nivel autónomo, no puede ser que se pague el impuesto, entre comillas, antes de la generación de la riqueza. No tiene ninguna lógica. Oiga, yo no tengo...